Buenas tardes hermanos y hermanas, muchas bendiciones. En este día nos reunimos para celebrar el Jueves Santo, que se representa en la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Esperamos que todos estén bien junto a su familia. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe durante esta celebración. Padre, queremos darte gracias por este día maravilloso que nos ha regalado, por todo tu cuidado, por toda tu protección, Señor, para con nosotros y para con toda la humanidad. Señor, te damos gracias y te pedimos que tomes control de este servicio, Señor, de todo lo que vamos a hacer para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 103. Dice, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga con todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor. Ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Amén. Particularmente me gusta mucho esta palabra escrita por David. Revela el carácter del padre, amoroso, tierno, compasivo, que no castiga con la severidad que merece el ofensor, sino que está dispuesto a perdonar, a restaurar, a cuidar. Y esta palabra la comparo con el Evangelio según San Juan 3.16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Bueno, vamos a entornar una alabanza que dice, somos, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Un solo Dios, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Amémonos de corazón, no de labios solamente, amémonos. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios, Dios no escucha esa oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonar, ¿para qué seas perdonado? Cristo dijo perdonar, ¿para qué seas perdonado? Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Dios, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración. que os améis también vosotros, como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, dijo Jesús. Ok, también vamos a hacer una oración, hay unos motivos, ¿verdad?, importantes tenerlos presentes para orar. Uno de ellos es nuestra hermana Liliana Gómez, que está acompañando al esposo de su cuñada, él se llama Jaime Castillo y sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al hospital militar de aquí de Bogotá y ella está acompañándola y como sabemos la condición en la que estamos, ¿verdad?, está expuesta al virus y eso preocupa a las familias, entonces oremos para que también tengan la tranquilidad y que el Señor la cubre en medio de esta situación. Otra persona que también necesita nuestras oraciones es Redes, la hermana Redes, su mamá Yolanda Merlano falleció ayer y en estos momentos ella necesita una oración para que el Espíritu Santo la consuele, ¿verdad?, en momentos tristes, difíciles y, bueno, allí estamos nosotros para acompañarla. Por la humanidad, por todas las personas que están padeciendo de esta enfermedad, por los familiares de las personas que han muerto por esta enfermedad y por todas estas situaciones, ¿verdad?, para que el Señor también nos dé fortaleza para seguir adelante, para ayudar en lo que podamos y por todas las necesidades que tenemos, que no las decimos, a veces no las sabemos, pero tenemos necesidades algunas, ¿verdad?, económicas, preocupaciones y, bueno, vamos a orar por todas estas necesidades. Amén. Padre, nos acercamos a ti, Señor, como niños que pueden confiar en su papá, pueden creer que vas a otorgar protección, vas a sanar heridas, a restaurar corazones, Señor. Señor, en este momento queremos pedirte por Jaime Castillo, este familiar de nuestra hermana Liliana, pedimos por ellos, pedimos, Señor, que seas tú allí, Señor, en medio de esa situación, ayudando, restaurando, sanando, Señor, a este hermano, Señor, que pedimos que seas tú con nuestra hermana también, Señor, fortaleciéndole, dándole el corazón entendido, Señor, para lidiar en medio de esta situación, que también sabemos que expone su vida, Señor, en medio de este virus, y te pedimos, Señor, que ella pueda salir, Señor, y lesa de en medio de esta situación. Te damos gracias, Señor, por su actitud con este familiar de ella y, Señor, te pedimos que tú les guardes, Señor, en todas las cosas. También, Señor, queremos pedirte por nuestra hermana Redes, queremos que le fortalezca, Señor, en su espíritu, en medio de esta situación de separación de su madre, que ha fallecido, y pedimos, Padre, que seas tú con ella, consolándola. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad para con ella y también porque ha reconocido, Señor, tu nombre. Muchas gracias, Señor, bendito Dios. También queremos pedirte, Padre, en este momento, por toda la humanidad, Señor, y aquellos países donde este virus ha causado grandes daños, te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, ayudando, consolando, dando la sabiduría necesaria, la actitud correcta en medio de toda esta situación, Señor, porque solamente tú puedes ayudar, Señor, al ser humano. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor, te pedimos que cubras, Señor, tu iglesia. Tú dijiste que las fuerzas del mal no prevalecerían contra ella. Te pedimos por aquellos hermanos, pastores, aquellos hermanos que se exponen, Señor, en medio de esta situación, que seas tú, Señor, mostrando allí, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu compasión. Muchas gracias, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 7 al 20, la última cena. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica al cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren a Jerusalén, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga en el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Amén. Entonces, esta celebración que Jesús hizo representa la causa o el porqué de nuestra unidad. Somos salvados por una misma sangre, un mismo bautizo, una misma fe y por todo su amor. Entonces, todo el que está en la fe sabe que podemos creer y saber que somos realmente iguales a los ojos de Dios. No hay ninguna diferencia. Todos fuimos salvados por un mismo sacrificio y por un mismo amor. Amén. Quiero compartir una historia que está en el libro Espejo de los Mártires. Es una historia de un hombre llamado Simón de Kramer. Simón, el vendedor, vendía su modesta mercancía en un tordo de la plaza de mercado de Bergen, en Holanda. Y cierto día, en una derrochadora muestra de religiosidad y autoridad, el clérigo local llevó la comunión con las hostias de consagrar en procesión a través del pueblo. Cuando pasó por el mostrador de Simón, él rehusó arrodillarse. Había abandonado el catolicismo por la fe y prácticas anabautistas y consideraba que el pan hecho Cristo era idolatría. Sus clientes y compañeros les suplicaron que se arrodillara y salvara su vida. Él se rehusó y fue arrestado en el acto por los seguidores del sacerdote por ser supuestamente hereje. Kramer fue rápidamente juzgado y condenado a muerte. A los pocos días, fue quemado en la hoguera en una ejecución pública fuera de la ciudad. Esta historia es bastante significativa porque vemos a un hombre que era católico, pero conoció a Jesús y se convirtió a la creencia anabautista, la cual la tenía tan dentro de su corazón que no le importó morir. Pero la creencia de arrodillarse para tomar esa hostia, ese pan que le daba el sacerdote, no iba conforme a lo que él creía. Él sabía que ese pan representaba la unidad con Jesús y representaba la unidad con los otros hermanos. Por eso él prefirió morir, por eso él no se arrodilló. Y tenía muy claro lo que significaba participar de ese pan sagrado, de esa santa cena, así como lo vimos en el relato de Lucas. Y pues es algo conmovedor. Vamos a entonar una alabanza. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y a sí mismo se humilló. Tomando forma de siervo hasta su vida integral y en una cruz terminal. Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda rodilla se doble y toda lengua confiesse que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiesse que Jesús es el Señor. Bueno hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo, por este espacio y les pedimos que sigan en sintonía. Buen día.